Compañeras, compañeros, acaba de finalizar el plenario de secretarios y secretarias generales que se ha reunido en función de las asambleas que se realizaron en Aten durante los días jueves y viernes donde pusimos a consideración de todas nuestras compañeras y compañeros los resultados de la mesa de negociación que llevamos adelante en los últimos días con el gobierno de la provincia. El resultado de esas consultas, de esas discusiones que se dieron en toda la provincia y la participación masiva de nuestros compañeros y compañeras de la asamblea da como resultado, por amplísima mayoría, la aceptación de esa propuesta. Así que esta es la información que le queremos hacer llegar, que nos asegura un salario que va a acompañar la inflación durante el año que viene, que nos permite además mejorar nuestras condiciones de trabajo y que permite además en ese salario que acompaña la inflación también mejoras en la composición de ese salario que veníamos reclamando y que fue lo que ha sido valorado por compañeros y compañeras que fueron parte de esta edición. Así que bueno, hacerles saber eso y saludarlos a todas y a todos.